hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre viernes y está montando de las paredes de amarillo a la blanca de roja la blanca y vamos tirando que estamos muy 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 contentos mirar los parís que tenemos por aquí el amarillo tanto amarillo marfiles que está por aquí como amarillo a la blanca como rojo como todo muy muy pero que muy contento mirar que parezca muy contento este año ha sido muy bueno mirar que paro tanto macho como hembra y que hemos hecho le estamos quitando lo que es la rey ya para que para que empiece a copular es decir vamos a empezar los padres que copulen durante una semana es decir hoy estamos 16 viernes estamos viernes le voy a quitar todo lo que mira están poniendo huevos y apuntas palas lo veis los huevos mira allí lo ven mira cómo están las palabras que están poniendo huevos ya a reventar están reventando y qué hago pues mira le quito ya mira mira qué pared el campeón del mundo con la campana del mundo mira qué pareja lo ve tiene ahí su fan multipagüe a ver se tira se tira se tira se tira este pájaro recuerdo lo que es os está comiendo ahí si tenéis una parejita pues increíble muy bueno lo estamos quitando y qué es lo que estamos haciendo pues que se apareen durante una semana con lo cual la semana que viene hoy estamos viernes el domingo le pongo los nidos les pongo los nidos en este lado todos los nidos en el lado izquierdo para ir mirándolo con el número aquí nido y nido 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 iré poniendo los nidos y ya cuando le ponga los nidos se acabó lo que empezamos la temporada de cría yo todavía no he empezado hace mucho frío mira qué frío hace un frío aquí de un chico mira qué viento un ventazo esto está en corriente total pero lo bueno de los paros super sano empareando haciendo los últimos cambios que la tercera comprobación que hago ya la tercera pero más o menos tengo ya todas las crías más o menos seleccionadas tirando de lo que me gusta mira por ahí mirad 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 que parejita por ejemplo esta se ve un paro de sobre años una para nueva también espectaculares los paros buscándole salida de pluma cabeza pico corto cositas fin y muy contento con lo que estoy viendo mirad mirad que parejita muy contento es decir ya los machos están empezando a comer los fans multipower y empezamos lo que es la cópula están copulando del tirón le quito esto y copula están dándose ya los picos la verdad no voy decir lo que los machos que están comiendo que están copulando todos la verdad aunque los veo de copular por lo cual la semana que viene le pongo un nido y a tirar y que os recomiendo quitarle los nidos dejarlos no poner los nidos de tirón esperar un poquito dos o tres días mínimo tres días a quitar la rejilla para que estén copulando cuando los pongáis están todos los huevos pisados y no vais a ver casi huevos blancos madre mía mira que pareja yo estoy muy contento este año la verdad por lo que estoy viendo vamos a ver si dios quiere y no pasa nada a ver si nos va bien vamos tirando y ya está pues en fin señores os dejo por aquí feliz viernes pasarlo bien con la manera mira feliz viernes mira mira que vienes mira mira que pareja madre mía para muy pegan pluma nevada con más o más pasado pero cada vez increíble los dos buscándole la cabeza madre yo creo que estoy muy contento mira mira que vienes 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 que vienes